La victoria de América, ¿cómo la vio? No, espectacular, sorprendente, justamente nos regalaron mucho partido, el América de uno de una manera espléndida, se han levantado, resumido esas cenizas y bueno, nos dimos por imponente 3 a 1 contra millonarios acá en Pascual Guerrero y yo creo que ese Panamá es el Eros, bueno, aquí ha traído, sorprendente que llego y usan esos 3 goles ahora. Al final fueron 2 goles de millonarios, ¿no? En los últimos minutos, la distanteción de América. ¿2 goles? ¿3-2? ¿Quién es el partido? ¿Cuándo metieron un segundo?